Jesucristo es el salvador de Pueblo Nuevo Hola que tal amigos de Facebook y Youtube Sean todos bienvenidos a un nuevo recorrido turístico El día de hoy nos encontramos en Pueblo Nuevo Lo cual es un municipio del departamento de Estelí Así que les hago la cordial invitación a que se queden hasta el final de este video Para que juntos conozcamos este maravilloso lugar A 205 kilómetros de Managua y a 56 kilómetros de Estelí Se encuentra un pueblo muy tranquilo con impresionantes cerros y bosques Además con una historia milenaria de animales prehistóricos Y otros datos sorprendentes de este municipio estiliano Así que quédate hasta el final de este maravilloso video Para que juntos conozcamos un poco más del norte de Nicaragua Pueblo Nuevo es uno de los seis municipios del departamento de Estelí Este limita al norte con los municipios de Somoto y Yalagüina Al este con Condega y Palacagüina Al sur con Estelí y Condega Y al oeste con San Juan de Limay, Las Sabanas y San José de Cusmapa Y aquí vamos con una de las primeras curiosidades de este maravilloso municipio Y es que las fiestas patronales del municipio del pueblo se celebran la tercer semana de septiembre En honor a la Santísima Trinidad Cuya festividad es exclusivamente y estrictamente religiosa Quiere decir que en esta festividad no hay celebraciones con hípicos ni corridas de toro Como se acostumbra en muchos municipios del departamento y de Nicaragua También se celebra a San Isidro Labrador También a San Rafael Arcángel Las tradicionales corridas de toro se realizan en la mejor barrera de las Segovias Y en la fiesta bailable se corona a la reina de las fiestas y a la novia de los hípicos Algo muy emblemático e histórico es el parque de la megafauna Leóncio Rodríguez Blandón El cual es un parque famoso por los fósiles de dinosaurios que se han descubierto en estas zonas del municipio Este parque está compuesto por cuatro áreas El paseo histórico a Sandino El paseo religioso Y las áreas recreativas Como podemos apreciar aquí se encuentra un elefante a escala Una tortuga gigante Y imágenes religiosas de tamaño real Sin duda alguna un parque excepcional Que ofrece una experiencia única, divertida y amena Pero sobre todo un excelente paseo que te llevará años atrás sobre la historia ¡Gracias! ¡Gracias! Y este lugar se llama el antiguo portal del cementerio histórico El cual es el único vestigio en pie visible de la puerta principal de la antigua capilla del cementerio Que funcionaba en el siglo XVII Y recorriendo las calles de Pueblo Nuevo me encontré estas ruinas Que según los pobladores tienen más de 200 años de existencia Como pueden ver aquí se encuentran unas tumbas afuera de lo que es este cementerio Y algo más curioso es que a este le llaman el cementerio de los ricos Algo muy particular El cementerio público se encuentra en otra zona que más adelante van a conocer Y este si es el cementerio público de Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo posee una extensión de 222 kilómetros cuadrados Y con una altitud de 606 metros sobre el nivel del mar Y ahora les voy a enseñar el cual es otro punto llamativo Siendo este el letrero más grande de Nicaragua Y con estas maravillosas vistas aéreas Les cuento que la cultura de Pueblo Nuevo Nos relata que el primer asentamiento fue fundado en el año 1652 Con el nombre de Valle Santísima Trinidad del Valle del Pliego Pero en el año 1750 los pobladores abandonaron el sitio Debido a las inundaciones y desbordes del río Ducualí Trasladándose así a su actual asentamiento Después le cambiaron el nombre siendo Pueblo Nuevo Elevado a municipio el 8 de diciembre del año 1836 Sin embargo la presencia humana en el municipio Se remonta a tiempos prehistóricos Pues en su territorio se encuentran restos paleontológicos De 32.000 años Y también sitios arqueológicos como San Antonio y La Mansión Excavaciones arqueológicas realizadas en 1997 Determinaron que la zona fue habitada Alrededor de los años 600 a 800 después de Cristo Una de las interpretaciones sugiere que en esta área Probablemente existió un centro de actividades religiosas y comerciales Ya que abundan sitios arqueológicos con restos de construcciones Vasijas, cerámicas, enterramientos, instrumentos de piedra y petroglifos Que presentan admirables acabados y singular belleza En gastronomía Pueblo Nuevo es famoso por la montuca Un platillo único de este municipio El cual puede saborear en algunas ocasiones Ya que no siempre está disponible La montuca es una preparación de maíz tierno Es algo similar al tamal Con la diferencia que lleva una porción de carne de cerdo Chiltoma, cebolla, leche y hasta manteca El municipio está compuesto El municipio está compuesto por una combinación de tierras planas Rodeadas por serranías Algunos cerros importantes son el Cerro Limpio al norte El Chilihuiz y el Cerro El Diablo al sur La Horqueta y el Cuervo al norte Y el Barro al oeste Pueblo Nuevo comparte con el Departamento de Madrid El área protegida serranía de Tepesomoto y Patasta Entre los atractivos del municipio Están la presencia de fósiles Restos de cerámicas y petroglifos Senderismo y la observación de paisajes Concentrándose este interés en el lugar conocido como el bosque Hoy museo de sitio turístico También puedes visitar La Reserva Finca La Virgen La Comunidad El Edén El Mirador Natural Piedra Errada También puedes visitar Finca Los Delirios Finca Cafetalera El Aguay Finca Santa Marta y Finca El Laberinto Pueblo Nuevo se caracteriza por la producción de cultivos de autoconsumo y comercio En donde se destacan las hortalizas y el café La ganadería se realiza en menor escala Y así hemos llegado hasta el final de este maravilloso recorrido por Pueblo Nuevo Si este video te ha gustado no te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir También te hago la cordial invitación a que te suscribas a mi canal de Youtube Viajando con Douglas Hernández Y no olvides activar la campanita para que te llegue la notificación de un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!